Música Porque tiene una universidad nacional para seguir estudiando Porque tiene institutos terciarios y técnicos con muchas opciones Porque tiene recitales y espectáculos para todos los gustos Porque tiene lugares para que los jóvenes podamos expresarnos Porque tiene miles de opciones culturales, artísticas y deportivas para elegir Porque tiene vida todo el día Porque tiene el centro lugar de encuentro de todos los jóvenes Música Elijo ser joven, elijo juven Música 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 Música